A continuación tengo para ustedes una fábula de Jean de la Fontaine. Cuentan que Júpiter, el antiguo dios de los romanos, convocó un día a los animales de la tierra. Cuando todos estuvieron reunidos, les preguntó, uno por uno, si creían tener algún defecto. De ser así, él prometía mejorarlos hasta dejarlos satisfechos. ¿Tú qué dices? Le preguntó a una mona. ¿Me hablas a mí? Saltó ella. Yo no tengo defectos. Hoy me vi en el espejo y me encontré muy bien. En cambio, el pobre oso, no tiene cintura. ¿Tú qué piensas, oso? Preguntó Júpiter. Aquí estoy. Con este cuerpo tan maravilloso que me dio la naturaleza. Tuve la suerte de no ser una mole como el elefante. Francamente, yo no tengo ninguna queja. Aunque no todos pueden decir lo mismo como el avestruz con esas ridículas orejitas. Que pase al frente, la avestruz. Por mí no se moleste. Soy tan proporcionado. En cambio, la jirafa... Con ese enorme cuello. Júpiter hizo entonces pasar a la jirafa que dijo que estaba contenta porque los dioses habían sido generosos con ella. No como la tortuga que solo ve lo que pasa al ras de la tierra. La tortuga, por su parte, dijo tener un físico excepcional. Mi caparazón es un buen refugio. Cuando pienso en la serpiente que tiene que vivir en la intemperie. Que hable la serpiente, dijo Júpiter algo fatigado. Por suerte, tengo una piel muy lisa. No como el sapo que está lleno de arrugas. Basta, exclamó Júpiter. Ya solo falta que un animal ciego, como el topo, critique los ojos del águila. Precisamente, dijo el topo. Me gustaría comentar algo. El águila tiene buena vista, no cabe duda. Pero, ¿no le parece horrible su cabeza pelada? ¡Es el colmo! Dijo Júpiter, dando por terminada la reunión. Todos se creen perfectos y piensan que los que deben cambiar son los otros. Esto fue una fábula de Jean de la Fontaine.